¿Alguna vez has escuchado que el entrenamiento de fuerza llega a ser peligroso para ciertas personas que tienen, por ejemplo, dolor articular o adultos mayores o con alguna condición especial a nivel metabólico, ya sea diabetes u obesidad? Resulta que es muy probable que llegues a escuchar esto por mucha comunidad médica. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a cuestionar esto y a su vez darte la información con rigor científico en TNA Science. Bienvenidos a esta sección. Mi nombre es Omar Hernández, su nutriólogo del deporte. Bienvenidos. Bien, pues vamos a romper estos mitos del siglo pasado. El entrenamiento de fuerza es muy importante para trabajar algunas de las enfermedades que ajejan a la población general en nuestro país. Tal es el caso como la obesidad, diabetes tipo 2, en mujeres que están en etapa posmenopáusica que tienen alguna situación de osteopenia o osteoporosis. Es importante trabajarlo y el entrenamiento de fuerza tiene beneficios muy importantes en tu salud metabólica. Puede ayudarte precisamente a reducir niveles de triglicéridos, niveles de colesterol en sangre, niveles de glucosa en sangre y eso es fabuloso. Pero algo muy importante en lo que me quiero centrar es en la salud ósea. Si nosotros tenemos huesos más fuertes y músculos más fuertes, estamos hablando del sistema músculo-esquelético, vamos a tener menos riesgos de enfermedades asociadas a la vejez, inclusive también menos riesgos de caída y además de esto, pues múltiples ventajas a nivel fisiológico. Donde se cuestiona más el entrenamiento de fuerza es en los dolores articulares. Y resulta que cuando una persona tiene un problema de desgaste articular o algún problema de osteopenia o osteoporosis, se cuestiona el entrenamiento de fuerza. Sin embargo, resulta que este entrenamiento es el mejor para ese tipo de complicaciones, ya que la tensión que se ejerza a nivel de músculo y a nivel de hueso va a generar una remodelación ósea. Y esto tendría beneficios para personas que tienen esta complicación. Tú eres un adulto mayor o un adulto maduro que tiene algún tipo de problema a nivel óseo, a nivel articular, entrena la fuerza, por favor. Otro beneficio de este tipo de entrenamiento es el efecto anti-aging. El anti-aging es un efecto anti-envejecimiento o, mejor dicho, optimismo. Que tú, a partir de los 45 años, dejas de producir hormonas que te ayudan precisamente para el incremento de masa muscular. Pues resulta que, mira, que tú puedes tener 50, 55 años y producir hormonas como un chaval de 25, 30 años. Entonces, nuevamente, entrena la fuerza. Bien, vamos a pasar a recomendaciones básicas y generales para población sedentaria o inactiva o con el riesgo de una enfermedad como las que ya mencionamos. El entrenamiento de fuerza, por lo menos hay que meterlo de 2 a 3 días a la semana. Un entrenamiento de 30, 40 minutos de fuerza, hablando de entrenamientos multiarticulares y terminando con ejercicios ya dirigidos a ciertos grupos musculares, llega a ser una buena opción. Entrenamientos al 60, 70% de tu capacidad resultan tener un estímulo suficiente para que generes síntesis de proteínas musculares y todos los beneficios que hemos hablado. Síguenos para más videos, para más tips en TNA Science con Omar Grandes. ¡Gracias!